hola gente youtube aquí en un vídeo más porque en este vídeo les enseñaré a cómo hacer una trampa de lava parte 2 bueno el mecanismo sería más o menos si ustedes le dan la palanca y así aquí en mi caso yo puse un antorcha de redstone pero ustedes pueden poner aquí un blog y redstone para encenderlo de igual manera funcionaría pero en mi caso yo sólo lo quiero así no sin más que decir les enseñaré a cómo hacerlo bueno los materiales que usaríamos son redstone antorcha redstone palanca o botón repetidor de redstone pistón y un bloque bueno aquí nosotros pondríamos dos bloques una palanca o botón aquí la antorcha o pueden hacer esto como se lo expliqué así así después aquí donde se dividen van a hacer unos hoyos aquí y después van a poner los pistones ojo que los pistones tienen que estar activados después ustedes van a hacer un hoyo aquí después así hola yo soy el guarden y les digo que perdón por el pésimo audio que hay en el vídeo o ese es un humano o no el guarden está atrás de mí ayudará jajajaja ya valiste caca no como por ejemplo aquí ya está apagado el mecanismo usted lo que van a hacer ya donde se apague el mecanismo como por aquí ustedes van a poner un repetidor ahí y eso ya encendería el redstone y haría que lo repita el mismo proceso harían lo mismo aquí pero lo mismo sólo que de profundidad lo que vamos a hacer ya está apagado el bloque y así bueno nosotros así pondríamos los pistones después aquí así No, no Así Y bueno, así estaría todo el mecánico Y bueno, gente que estuvo Hasta aquí el video, no olviden suscribirse, comentar Y darle like, adiós